Ya se quede participando de todo lo que nos traerá el resto del Campeonato Nacional Super Prime Petrobras y por supuesto el inicio del Nacional Petrobras de Rally. Sí, cuando empezamos a ver imágenes de los autos de traición simple, este Germán Maune que estrenaba colores, como siempre Germán con un trabajo realmente brillante. Le vamos a contar las vueltas a Germán, no solamente la última sino toda la que tuvo. El piloto Germán Maune en la A7 la primera vuelta hizo 4.15, en la segunda 4.02. ¿Cómo bajó? Estuvo rápido. La tercera vuelta hablamos de la clase A7, en la tercera vuelta Germán hizo 4.06. En la vuelta de la definición de las categorías Germán hizo 3.59. Voló. Realmente ahí, pero venía así también. Puesto. Realmente muy rápido, venía puesto. Como se dice habitualmente. Muy bien, porque es más, este es Jimmy Aguilera con el Honda BTI, otro que están dando realmente muy bien, que anduvo muy bien en el autódromo y decíamos vamos a verlo en la ruta y también le fue muy bien. Quienes también podían haber hecho grandes trabajos y mostraron en la previa fueron Cesarito Martínez con el Corsa Caja Sexta y también Leandro Oliveira con el Corsa Caja Sexta. Posteriormente, en la definición de las clases, él quedó como mejor clasificado en la clase A6, hizo 4.05.07 en la clase A6 y en la vuelta de los mejores de tracción simple hizo 4.02. Este es Fabric Iriani, otro que con el Honda anduvo muy bien, quedó a la postre ubicado tercero en la General de F2, segundo en la A6, Fabric que también está evolucionando con este Honda BTI, que están dando muy bien. Estos autos que están empezando a aparecer también ya con evolución. Anteriormente estos autos eran muy potentes, pero venían con la suspensión, han hecho inversiones, suspensiones y se convierten en autos realmente muy, pero muy competitivos. Para las categorías, son autos de generaciones, nuevas generaciones y eso facilita mucho. Este es Rodri Benítez, que dio también una sorpresa hoy en la clase N2. Se ubicó quinto en la N2, 4.32 hizo para, perdón, quinto en la general. En la N2 le contamos cómo le fue a Rodri, que anduvo muy bien. En la N2 el ganador fue casualmente Rodrigo Benítez junto a Marco Méndez, Jorge Gracia quedó segundo, Pablo Aguat junto a Miguelito Ortega tercero. Este es Pablo Aguat, hijo, los chicos que se vienen, Miguel Ortega hijo también, Carlos Rodríguez junto a Vera, luego Horacio Verdina y Federico Pertes. Muy bien por Rodrigo Benítez entonces, que con este auto hoy logró no solamente ganar la N2, sino quedar ubicado entre los mejores tracción simple en la general. Este piloto de San Lorenzo, Carlos Rodríguez, que anduvo bien en las vueltas previas, la alcanzó para ser clasificada entre los mejores F2, pero se complicó en la vuelta de la N2, no la alcanzó más que para ser cuarto, es el último campeón nacional. Y en la vuelta de los autos de tracción total terminó siendo, perdón, de tracción simple terminó siendo a la postre quinto clasificado. Carlos Rodríguez, entonces el piloto de San Lorenzo, mientras que Pampero Grotea y Jorge Gracia no pudieron culminar esta vuelta de los autos de tracción total. ¡Ay, el perro! ¡Ay, mamá! ¿Por qué decir? Este de Pampero es un perro suicida, ¿no? Este de Pampero que luego volcó Pampero Grotea. Exactamente. Volcó lastimosamente, pero anduvo bien, Pampero, pero le alcanzó a Pampero para ganar la N3, así que tampoco perdió todo. Ganó la N3, Jorge Macchi quedó segundo en la N3 con el Corolla, luego el Miniman Cuello, Oscar Galindo y Freddy Laustenlager. Mientras que en la clase, en los autos de tracción total, perdón, de tracción simple, el piloto Grotea quedó quinto. Quedó sexto, perdón, por cómo había clasificado, ya que ni ya ni Gracia lograban culminar esta definición. Ahí está Gracia también, que fue otro de los pilotos que estuvo. Que no terminó. Que no terminó. En el caso de Gracia, con la disculpa del caso, no sé qué le pasó. Por ahí nos ponen un mensaje, nos cuentan algún problema. Vamos a ver si nos atacan en este resumencito que tengo. Lo mejor que Gracia. Por ahí está, que abandonó. No tengo registrado por qué se quedó dentro del tramo. Ahí está. Ese también es una anécdota a lo que le sucedió a un piloto del Alto Paraná. Más que anécdota, te diría que fue un mal momento. Un mal momento. Un mal momento fue el que estaba mal parado, ahí ese se pegó un suto. Y bueno, hay que respetar la señalización que pone el Centro Paraguayo. Gracias. 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 Gracias.